Música A la orilla del verano La casa de los herreros Tiene el cielo desvelado De poetas guitarreros Lleno de voces El patio comunión De los cantores Que van pintando los pueblos Cada cuerco sus colores Son palomas que revolotean En mi corazón Van cantando Van pintando sueños Hasta que despunte el sol Es de fuego la palabra Era liberada del poeta Viene un gato y va muy decidor En los pies de un buen zapateador Y una zamba Que se enamoró De una morocha que cantó Y de un creo yo presumido Bailar y recopilador Anda el canto desvelado A la orilla de otro enero Un cogollo le han brindado Al creo yo Rodolfo Herrero Su amistad enarbolada Como un cristo anda en el patio Le da rienda suelta al alma Abrazo y cantando los abrazos Son como un juego Cosechar historias Por su largo andar Enhebrando travesuras Cuenta Cosas de su trajinar A la orilla de la plaza Otro pueblo es el que canta Una cueca sale a relucir Perfumando el aire De cosquiñón paisano Desde el litoral En Sala Fuerte Y un sapucay Y un vidalero Riojano Buen cantor Y de esos que ya no hay A la orilla del verano La casa de los herreros Tiene el cielo desvelado De poetas, guitarreros Lleno de voces El patio Comunión de los cantores Que van pintando los pueblos Cada tuer con sus colores